¿Qué significa? ¿Te gusta la registración? No sé cuál. ¿La registración? ¿La registración? ¿La registración? Ahí vimos ese pequeño video. Ese es de Gachi 69. Este muchacho estaba con ella y la más bien de los parados. Ese video se ha filtrado. Ya por un poquito venimos con eso. Señores, miren, tengo que venir antes que todo. Sé que voy a leer los comentarios de lo que pasó con Silvia Hernández y Gallo Produce. No voy a poner el video nuevamente porque realmente pido hasta aquí en nuestro canal. Pero ya me estoy con esos comentarios. Mire, tengo que hacerle un llamado al alcalde de San Juan, Don Miguel Romero, sobre un asunto que hemos estado aquí tocando desde nuestro antiguo programa exclusiva TV. Ya estamos un poquito cansados de esta cantaleta. Don Miguel Romero, con el respeto que usted se pueda merecer. Ya estamos cansados de decirle que estos semáforos no están funcionando. No están, hay que quitarlo y poner unos nuevos allí en Country Club, en Río Piedra, al lado de Berwyn Superior. Llevamos aproximadamente dos años. Dos años, y esto lleva más, con la misma cantaleta. Hace tan reciente como hacen como ocho meses. Presentamos aquí un choque, hubo allí un choque, un carro volcado y todo, volqueado. Y usted no ha tomado cartas en el asunto. Que le toca obras públicas, está bien. Pero usted es el alcalde. Usted es el alcalde de San Juan. Como le dije hace seis meses atrás, y estuvo una semana con la cantaleta, usted no nos hizo caso. Esto allí viven personas mayores. Hay colmaditos allí cercanos. Haremos un colmado en el salud, que va a cruzar las personas mayores. Niños y niñas, jóvenes cruzan allí todos los días. Ahora más se ve que está la escuela, ¿verdad? En un nuevo semestre escolar. Entonces, a lo que yo voy, don Miguel Romero, alcalde de San Juan. Don Miguel Romero y Lugo, alcalde de San Juan. A lo que yo voy. Usted tiene que tomar cartas en el asunto. No todo es San Juan la capital para allá donde van los barcos. Ni allá pasó la princesa. No, 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 no. Pero también hay que darle cariñito a barrio obrero, a carriopiedra, etcétera, etcétera. O sea, se lo digo con mucho respeto. Estas cosas hay que arreglarlas. Que le tocan obras públicas. Está bien. Está bien. Lo sabemos. Pero como usted es el alcalde. Usted puede agilizar ese X problema. O sea, usted puede. Mira, usted allí. Se han hecho reportes. Caso omiso. No han hecho caso. Han sucedido allí accidentes automovilísticos. Nadie ha hecho caso. El día muy despensado pasa allí una tragedia. Entonces usted va a mandar allí a obras públicas y va a decirle que vayan allá. No, don Miguel. Don Miguel. Usted tiene que actuar ahora. Ok. Esto lleva más de tres años así. Y yo espero el año que viene. Yo tengo que vivir con la misma cantaleta. Con lo mismo. Porque verdaderamente esto cansa. Don Miguel. Está bien. Por favor. Esperemos respuestas. Esperamos respuestas de usted. O sea. Si no mire. Esquíbanos a la chispa televisión. A la chispa TV. Tu chispa. Arroa. O sea. O mandamos un reportero para allá. Como usted quiera. Pero arregle eso. Ok. Arregle eso. Que eso es algo muy importante. Incluso a niños. Personas mayores. Etcétera. Etcétera. Así que. Muchas gracias por su atención. Don Miguel. Bueno. Señores. Yo tengo que ser sincero en mis cosas. Estas. Ustedes saben que. Tuvo reality este. De la casa de los famosos México. Eh. Pues por allá por Televisa. Y la aplicación esa. O el canal. No es un canal. Una aplicación. Desconozco. Eh. Bits. Bits. Que se yo. Y también se transmitió. Eh. También. Por las estrellas. Que es un canal de Televisa. Es un canal de Televisa. Unicable. Las estrellas. Etcétera. Es un canal de Televisa. O sea. Canales. Verdad. Que ellos han comprado. Y pues ellos. Eh. Retransmiten la señal por ahí. Ahora bien. Wendy Guevara. Eh. Ganó el reality. De la casa de los famosos. México. Eh. Hubo una actividad. Y. Parece que su mejor amiga. Eh. Paulita Suárez. No fue requerida. O más bien. No le enviaron la invitación. Aparente y alegadamente. Eh. Sé que esto. Eh. Eh. Galilea Montijo. Hizo una actividad. Un party. Que le llaman. Eh. Después que salieron a dos de la mañana. A Papa Wendy. Wendy. Aparentemente. Pues. Invitaron a todo el mundo. A las amigas de Wendy. Cercana. Eh. Le dijeron a Paulita que sí. Pero. No le enviaron. La dirección. Pues Paulita. Pues mira. Pues decidió irse. Verdad. Eh. Para su casa. O sea. Allá en México. Decidió. Me voy a mi casa. Porque. No iba a estar dando vueltas por ahí. Eh. Y decidió. Marcharse para su casa. Luego la gente. Vio las historias de la. De la. De la. De la actividad. Desde el party. Y no vi a Paulita. Donde está Paulita. La mola amiga de Wendy. Que está pasando. A lo que Wendy respondió. Que no. Que fue que la actividad no era de ella. Que era de. De Galina Montijo. Que si pito. Que si aquel. Si lo otro. Yo. No sé. En el programa. Chisme no like. Que se transmite por aquí. Por YouTube también. Tiraron. Una cuestión ahí. De una fan. Que confrontó a Wendy. Y Wendy. Le contestó. Wendy Guevara. Le contestó. Yo voy a leer esto aquí. Yo. Me he quedado estupefacto. Cuando. Leí. Y vi esto. En el programa. Chisme no like. Cortesía. De la gente. De chisme no like. Eh. Me quedé estupefacto. Vamos a leer. Señoras y señores. Lo que. Yo vi allá. En el programa. Chisme no like. Y le llegó esa información. Allá. A sería. A Javier Seriani. Y a Elizabeth. Elizabeth Stein. Mira. Vamos. A ese. Señor. Eh. 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 Un poquitito de la directora. Un poquitito. O sea. La conversación. Al de esto. Porque no. Para yo poder leerlo. Porque no veo muy. Eh. Muy bien aquí. Ajá. Muy bien. Dice. Wendy. Ni qué mal plan que hayas. Eh. Excluido a Paula. De la fiesta de Galilea. Cuando por ella también. Eres la. Eh. Lo que eres. Eh. Las dos han crecido mucho. Porque siempre juntas. Y ahora la dejas sola. Eh. Sé. Sé la misma persona de antes. Que la fama. No sé. No sé. No sé. Se te suba. Ah. Este. Ahí mismito. Ponme el otro. Porque eso ahí vea debajo. Eso lo le pusieron a la gente de chisme. No like. Vamos a ver ahí mismito. Ah. Ahí mismito. Lo que le contestó Wendy. Que yo me quedé. Yo me quedé. Estupefacto. Yo no lo puedo ni creer. Ponlo ahí rapidito. Yo no tengo mucho tiempo. Mira a ver si está. Ok. Mira esto es lo que me contesta Wendy. No sabemos lo que dice el mensaje de voz. Eh. Pero vamos a ver esto. Dice. Querida. Cabe recalcar que no fui yo que la desepedo. Ese vídeo de las pérdidas quedó atrás. Y ahora. Ahora. Ahora yo. Soy Wendy Guevara. Está bien Wendy. Que tú eres Wendy Guevara. Pero. Pero. A tu amiga Paulita. Paula. Que bendito que. Tú sabes. Que. Que. Que siempre he estado ahí apoyándote. Yo. Yo no puedo creer cosa igual. Yo todavía. Me. 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 Dos. Me. Me. Estoy. Estupefacto. Que. La actividad no fue tuya. Pues eso lo entendemos Eso sabemos que la actividad No fue tuya Que se yo Allá de primera mano Tú saliste hablando No vamos a poner el video Porque nos pueden reportar La cuenta de YouTube Pero de primera mano Tú saliste hablando Mira que si no Que fue Que ella no sabía nada Que le envió la invitación Que se pide Y la dirección Y ahora vemos esto No sé No sé ni qué pensar Este Yo espero que esto Es un vacilón Una cuestión de esta Que ya se lo influencen Los tipos de vacilones Porque verdaderamente Wendy A tu amiga Paula Hacerle eso Yo creo que eso sería Algo Algo malo O sea Y perdóname ¿Verdad? No te conozco personalmente Y nada por el estilo Pero perdóname Pero yo creo que Una muchacha que te ha apoyado siempre O sea No creo que debiera Pero Pero éxito Wendy Éxito siempre Y a Paulita también Que es muy buena persona También Wendy Y mira nada Estos Pajitas que caen Así que Veremos a ver Que se den Estos próximos días Bueno señores Ven acá al piso ahora Ustedes vieron Al principio del programa Que salió Tekashi Sistine Que lo pararon El video Que se ha filtrado Por todos sitios En ese video Está Jailin La Más Viral Junto A A Tekashi Sistine Señores Vamos a ver Vamos a ver El video En su totalidad De lo que sucedió Del arresto De Tekashi Yo no se si fue Los papeles Algo así Es lo que pude entender Pero vamos a ver Señores Lo que ocurrió Allí Con Tekashi Sistine El video En su totalidad Porque esto Muchos programas Lo han puesto Otros no Otros lo han puesto Para encima Pero otro apuera Que corra Como Dios manda Sin pararlo Vamos a ver Vamos a ver El video Ahí está El video I got a traffic warrant. So you taking me to jail for a traffic warrant? Yes, sir. You didn't show up before. I didn't know that. Went for what, though? I guess you received a ticket or something, if you didn't pay. I never received a ticket. Step forward, brother. Go run. Yo, bro. Don't tell him you got the car. You got the car, yeah. All right, yeah, you got a traffic warrant, so you're going to be going to the county county jail. You want to leave your property with your people, or are you going to take it with you? Yeah, I'm out. All right, you have anything going you don't need to be concerned about? What happened? You have a traffic warrant. You hear this? Later on. You want to give that to Yaelin? Just take it back home. Okay. Yo, tell my brother where am I going. Call me standard, Jay. Okay. Yo, I'm going to Palm Beach County Jail. You all right? Yeah, Palm Beach County Jail. Gun Club. 322way Gun Club. I know. Yeah. It was issued back in July. July? That was supposed to be fixed. It wasn't. Yo, Red. Hold on. Hold on. Once it before that paper came. Let me just set the back seat, man. Wait, wait. Um, car key. In my pocket. Yeah. Can you just give that to me? I'm going to give them. I'm going to give them. Oye, ladies and gentlemen, mire. Ayer tuvimos un video aquí. Tiramos un video donde Gallo de Producer, ¿verdad? Pues se puso a hablar ahí. Una serie de cosas de la reportera y periodista, Silvio Hernandez. Yo ayer no quise dar mi opinión. Quería ver la de ustedes para luego ejercer y dar la mía. Señores, mire. Yo voy a leerles aquí dos o tres comentarios que pude cachar de aquí de nuestra cuenta de YouTube. Le dije que, ¿verdad? Que vamos a leerlo. Espero poder leerlo toditos. Si no pude leerlos toditos, me perdonarán, pero trataré de hacerlo así. Mire, vamos a empezar. Ponme el primero ahí en pantalla. El primer comentario. Vamos a leer el primero. Mira, dice. Si hay alguien que no tiene nada que decir en contra de Silvia y de cualquier otro periodista y o influencia este individuo al cual me niego a decir su nombre, pues no merece ni ser nombrado. Silvia no es santo de mi devoción, pero jamás osaría faltarle el respeto. Ella está haciendo lo que entiende es su trabajo. Que necesita quizás adiestramiento, pero ella sí tiene experiencia en los medios. Contrario a este mequetrefe, eso a ella, además de por ser mujer empoderada, merece respeto. Quizás no esté de acuerdo con algunas cosas, pero siempre respetando tu opinión y tu valía como profesional. Eso lo escribió el señor Mac Boricua. Vamos al otro. Vamos al otro. Mire, doña Carmen Rivera pone, sea como sea, se merece un respeto. Si no tiene que hablarle palabras o esas, pero cuando él lo pone en su sitio, se cae el nene. Vamos al otro. Ok, dice, mire, gallo tiene razón, ella hubiese estudiado para fiscal. O sea, pues vamos aquí, eso fue Héctor. Luis pone, en verdad Silvia cansa, se cree que sabe y no sabe nada. Vamos al otro. Ok, dice María Luna. Es una lástima que se normalice el que alguien por estar en desacuerdo con quien sea, utilice palabras o heces, o sugiera que una mujer necesita tener relaciones sexuales para comporte de X o Y manera independientemente de nuestras opiniones. Es deplorable que este individuo se exprese así de una dama para decirle que no está de acuerdo con ella. Mi respeto, Luis, por tratar de llevar la noticia de la forma más imparcial y a todos los que están opinando. Pero por favor, reflexionemos sobre los que nos hacen sentir con derecho de insultar cuando estamos en contra de algo. Bendiciones a todos. Pues mira, yo concuerdo con María, don Gallo de producer. Mira, tú pudiste ahí muy bien, pues mira, expresarte, mira, no, esto no me gusta, esto y otro. Pero las palabras soeces, incital, que se necesita relaciones, que se ven y que sexuales, eso estuvo de más. Eso estuvo de más. Con el respeto que tú te mereces, don Gallo. Con el respeto y el respeto que se merece doña Silvia Hernández. Pero eso estuvo de más, mijo. Uno tiene que aprender antes de hablar, hay que pensar. Ok, hay que pensar. Yo no quiero decir mucho, pero lamentablemente, Gallo, eso estuvo de más. Ok, tú podías expresarte, decir, mira, esto no me gusta, bebe ya, no estoy de acuerdo con Silvia. Estirote, bebe ya, lo que ella dice, no me gusta y bebe ya. Pero de ahí a irte a las palabras obscenas o soeces, ya es otra cosa. Así que, mijo, éxito y Silvia también. Pero hay que aprender, ¿verdad? A expresarse. O sea, así que, mucho éxito. Bueno, señores, oye, hablando de otros temas, antes de irnos rápidamente. No olvides suscribirse, activar la campanita. Mire, oiga bien. Hazte la campanita, exacto. Y seguirnos en nuestras redes sociales como La Chispa TV en Facebook. La Chispa TV en Instagram. La Chispa TV USA en Twitter. ¿Verdad? Que eso es una X ahora. Y TikTok. Ah, y en trend. Trend como La Chispa TV. Que mucha aplicación hay ahora, bendito sea el señor. Así que, señor, recuerde, mire, mañana estamos aquí como de costumbre. Digo, parate, 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 parate. O sea, ¿qué es hoy? Hoy es viernes. ¿Y qué es mañana? Ay, Dios mío, o sea que yo estoy mal. Ay, bien. Mire, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Cuídense mucho, ponte ese bien, ¿verdad? Y esperando si maneja, no beba. Y si, ¿verdad? Y viceversa. Así que mucha, mucha bendición. Nos vemos el lunes aquí a las 2 de la tarde en La Chispa.